Van con Teo, viendo Cama, Romar, Ernesto, 5, 4, 3, 2... Y regresamos aquí a la consulta, ahora la pregunta que sigue es lo que es el transporte, ¿dónde está el transporte? ¿Qué propuesta? ¿Cobis, Transbus, Pochimóviles, un tren? ¿Qué necesitamos para que el transporte funcione aquí en Tabasco? Bueno, yo quiero dar un punto de vista ahí para dar entrada al tema. Yo creo que, pues bueno, a pesar de lo que pasó con el gasolinazo en el año pasado, que hubo tanto pánico, o sea, yo creo que a la gente nos orilló a caminar más, nos orilló a usar otros medios de transporte, como bicicletas, algunos patinetas, patines, hasta la ría. No, en Tabasco se vio también, o sea, también se vio aquí, en algunos lugares, claro que sí. Todavía era diciembre-enero. O sea, no creo que el transporte, para mejorar el transporte, pues, hay unas propuestas muy interesantes aquí en la mesa, la más que de aquí en la mesa. Muy bien, hacia allá vamos. Hacia allá vamos, licenciada. Mi propuesta sería dejar que haya inversión de la iniciativa peruana. Sí, cuento siempre. Guau. Sí, yo creo porque se había dejado un empleado, no iba a decir mal, pero sí, ¿por qué no? ¿Entre qué? 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 No, la verdad es que para guardar la calidad de lo que se necesita. Recuérdame, en gran manera de segunda, la que era antes de que llegara el cuadro y ahorita, se nota la diferencia. Quizás no sea tan estatoférica, pero sí se nota la diferencia. Sí, el nivel. Claro. Es una gran propuesta. Yo, yo, es una mano. Que la iniciativa privada le ponga dinero. Sí, 50 y 50 que hay un equilibrio. Equilibrado. Y yo no veo mal la opción, mencionaban, igual no es comercial, pero mencionar la iniciativa de Uber, ¿no? Al entrar al Estado, ayudó muchísimo al flujo, ¿no? De que sabemos que los taxis, pues igual tampoco se daban abasto. Es importante que se revisen los horarios del transporte, de los estudiantes, de los trabajadores. Exacto, las horas pico, porque esto se vuelve un caos. La ciudad está muy chiquita, hay demasiados coches y ya no entramos, ¿no? Entonces, que se adecúe el horario y que, pues, esté homologado, ¿no? Eso es muy importante. También me parece que las paradas deben estar soltadas. Ahora sí, aquí nos van a escuchar mucho en taxistas y se van a poner en verdad. Sí, yo sé, yo sé que es. ¿Qué más están así? Pero es una alternativa. Al final de cuentas, el sol sale para todos. Eso es así. Uber está determinado para un sector de la población. Pero además, sí. Pero además, la competencia de Uber es que no lo han podido regular. Exacto. Y el gobierno como que no se ha ido a meter. Yo creo que este nuevo gobierno debe ser regular eso, porque para allá vamos. Lo que pasa es que el manejo de eficacia y eficiencia, y sabemos que esto es muy importante. Entonces, va la tecnología y, pues, imagínate, yo sé que va a llegar en 10 minutos mi Uber y el trambús no sé a qué hora va a llegar, por donde viene. Te pongo un ejemplo, que tú que eres del gremio, cuando hay dos empresas que venden el mismo producto, ¿qué tiene que hacer la otra? Mejorar el servicio. Entonces, al final, la sala de libre competencia, pero se tiene que meter el gobierno a regularle, a poner reglas clara. Eso es el problema. Yo creo que por ahí va a haber. Pero también que dejen trabajar. Es importante. Sí, va a regular, pero siempre y cuando. Porque ahí entramos al piratae también. No, ahí está. Es más, es más importante. Muy bastante. Es importantísimo. Además, es otra fuente de empleo, hombre. Claro. Yo les traigo la novedad. Hoy dimos una muestra, el Ejecutivo y el Ejecutivo, a los transportistas de una absoluta voluntad política. Hoy en la Comisión, en el Pleno, se aprobó la reducción del costo del tarjetón. Es decir, antes eran 1.300, quedó en 1.800, sí, pelito, y es un ahorro significativo. ¿Qué tiene que ser? Bueno, pues también de parte de ellos, de los transportistas, de quienes se encargan de las concesiones y demás, bueno, pues mejorar el servicio en todos los sentidos. La idea es, porque además si lo vemos en el macro, digamos, el impacto financiero, hacendario, pues existe. Y además se hizo a través de la ley. No fue una decisión que se tomó administrativamente, se tomó como ya un esquema de ley. Entonces, creo que esto es una muestra de que hay toda la voluntad para poder atender el tema. Lo decían muy bien aquí mis compañeras y compañeros, tenemos que ir diversificando, pero también las viabilidades tienen que mejorar, ¿no? En pocas palabras, la libre competencia, que el gobierno lo regule, que entre nuevas tecnologías. Y la operación en el lugar, que me menciono, es muy importante porque no hay vías alternas. Así es. Y no hay. O sea, ¿cuántos carros te gusta que se vendan en el Ejecutivo? ¿Cuántas inversiones está viendo en base a la venta? ¿Cuántas inversiones está viendo en caminos y puentes? Tiene que ir a la par, ¿no? Tiene que ir a la par para poder tener un desarrollo, ¿no? Yo creo que nada más cerraríamos para que ese ciclo de todo lo que dijimos que es el transporte, quede así con la capacitación. El problema de los chocos que tenemos en cualquier vehículo, en cualquier tipo de transporte, ya sea Transbus, Kombi, Pochi, es capacitación. Cualquiera puede manejar un vehículo de esos y por eso pasan los accidentes. Y no nada más en términos de la conducción, el propio trato del cliente. Ah, sí. Es vasto el tema de la capacitación. A veces era fastidioso, digo, si han tenido la oportunidad de subirse a Uber, cuando entró a Villahermos era fastidioso incluso, porque uno no está acostumbrado a que te traten bien, ¿no? O sea, a veces pasa, ¿no? A la gentileza. Entonces, era, era, ¿le prende el clima? Sí, la música, el agüita, entonces era como de ya, déjame en paz, ¿no? Entonces, porque realmente Uber se encargaba de capacitar a su personal. Entonces, esto es lo mismo. Yo creo que habría que pedirle al gobierno como propuesta que así como los capacitan para conducir, que cumplan las reglas, la tiroping, que también es importantísimo, oye, tienen que tomar cursos. Pero es que están en eso, ¿no? Lo único que se tiene que aplicar, o sea... Pero cada cuánto lo hacen. Es que la capacitación tiene que ser continua. Yo creo que se puede retomar de manera en tránsito del Estado. Así es. Pero que sea obligatorio. Que sea obligatorio y sin mochas y nada. Sí, porque luego... A ver, si tú no llevas tu curso una vez al mes de viabilidad, todos los días, o sea, cada mes mínimo, no puede conducir. Y cuando se renuncia y además se inaliente... Hay que entrar en que hay una resistencia al cambio, no solamente... Entra algo que... Entra algo que incluso decía la licenciada. Hasta en la casa, la resistencia al cambio, es el cinto de la seguridad. Por ejemplo, miren, entra lo que dice la licenciada. No nada más le corresponde al gobierno. A ver, ¿cuántas personas no han escuchado que cuando van a sacar su licencia por primera vez, ¿qué te piden? Un curso de educación viable. Y lo primero que alguno te dice, oye, ¿no tienen un conocido ahí en tránsito que me libere el curso? Hermano querido, tú te quejas de que el gobierno es malo, es cínico, es sinvergüenza. Y tú eres... A mí mi mamá me obligó a presentarme ese curso. Así que, tiene que ver desde casa. ¿Qué te enseñan? No nos gusta... Yo quiero que cerremos ya para finalizar el programa con un tema libre acerca de una propuesta que traigan desde hace mucho tiempo ahí que quisieran decirle al mundo que hemos tocado transporte, hemos tocado la inseguridad, ya tocamos la salud. Pero bueno, ¿algo que ustedes quieran comentar? ¿Una propuesta en algún otro tema? Sobre todo, yo creo que valdría mucho la pena enfocado en el área de competencia de cada uno. Hay mucho que mejorar, es basto. Son temas, digo, que nos tardaríamos horas en uno solo. Por ejemplo, Eric, ¿tú estás en el área empresarial? Bueno, yo tengo dos... Una de ellas va enfocada mucho, o las dos más, van enfocadas al rescate de los espacios públicos. Eso es algo muy importante. Yo considero que la Biblioteca Pino Suárez es una institución, no es un monstruo de edificio y está mal desaprovechada. Tenemos bibliotecas en otras partes del país que están con tecnología, son de tres pisos, tienen internet, tienen libros... ¿La tecnología? Entonces, yo propongo que en la Biblioteca Pino Suárez se haga un espacio de co-work para los emprendedores empresarios, donde sea un co-work que ya no sea 24 horas, pero que sí esté regulado, donde el emprendedor o alguien empresario que quiera cerrar un negocio, tengas instalaciones para que tú, bajo agenda, puedas ir a cerrar tus negocios ahí, como un tipo de institución, pero de gobierno. También un co-work empresarial para la sociedad tabasqueña. Y otro proyecto importante para el rescate de los espacios públicos es promover la cultura, promover la cultura en los jardines y parques. Estamos desarrollando un proyecto, nosotros en nuestra Comisión de Juegos del Canaco, donde vamos a llevar el emprendimiento, vamos a llevar el arte, vamos a llevar la cultura, vamos a llevar pláticas motivacionales en relación a centros, por ejemplo, parques más grandes, donde hay población más grande, porque necesitamos activar la economía local, es importante. Es generar turismo. Y hacer quermés donde la gente que son amas de casa y ven empanaditas, tortitas, pues bueno, vamos a activar la economía, vamos a llevarle pláticas de finanzas personales, finanzas para la familia, hacer alianzas con todo tipo de instituciones, tanto financieras como empresariales, gubernamentales de los tres ejes. Y pues yo creo que esa es nuestra propuesta. Pero además tocas algo, en la parte de la cultura entra el tema de la música, y está comprobado que quien toca un instrumento musical, quien sabe tocarlo, tiene muchísimas menos probabilidades de delinquir. Es una persona que su mente... Es una persona que no va a ser violenta. Sí, es correcto. En cualquier área. Así es. Es nuestra amiga, sencilla. Pues yo, fíjate, yo camino, bueno, he caminado a muchas comunidades, apartadas del centro, y he visto algo que me gustaría mucho, que habrás escuchado, ¿no? Algo que tú decís, bueno, tiene que ver con los espacios públicos. A mí me encanta el deporte, ¿no? Siento que el deporte es algo que te llena el alma, y te evita precisamente estar pensando en cosas que no debes. Entonces, dirigir el deporte, pero de manera sustentable, de manera profesional. Yo creo que ahí sí tenemos parques, sí tenemos espacios donde ir a practicar, béisbol, fútbol, danza, natación, pero creo que nos falta profesionalizar, que haya personas... Centros de alto rendimiento en las diferentes disciplinas deportivas. Me tocó ver a un muchachito de nueve años, en una comunidad, que tuvo que regresar corriendo para buscar X cosas que se nos había olvidado. O sea, le tomamos el tiempo, y la verdad fue espectacular. Y tú dices, bueno, así como él, por esta situación tú te das cuenta y empiezas a decirle, oye, le vas dando consejos a donde se pueda acercar. Y tocaron varias puertas y nomás no hay en el estado. Bueno, le pasa a los del fútbol americano, que nos piden ahí, bueno, veo a un muchacho atlético ahí, y tú dices, vaya, que se ponga a trabajar, hasta nos molesta de cierta forma, pero tienen un espacio, no tienen ni dónde jugar. Yo complemento mucho lo que usted dice, licenciada, porque es verdad, como dice el niño que corrió y que lo hizo en menos tiempo, yo creo que es identificar los nuevos talentos tabasquenos. Tenemos un gran ejemplo, los Lainez, que ya está en Europa, vendido por millones de euros, y ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no estamos aquí? Pero de este cuenta, los cubanos, los cubanos, los países, o sea, los fogean, pero de este cuenta que salieron dos grandes deportistas de una sola familia. No habíamos tenido grandes deportistas futbolistas, y de repente, punto, en la misma familia salieron dos, entonces también tienen que ver la familia. Tienen. Es que va de la mano, por lo tanto, nosotros pedimos, exactamente como propuesta, que el gobierno, que las autoridades, que la iniciativa privada, pues nos apoyen. Pero creo que también, vamos al contexto que siempre, desde que empecé, también depende de uno. O sea, como sociedad, a veces se nos dan las cosas, se nos dan las herramientas, se nos dan lo necesario, ¿y qué hacemos? No hacemos nada al respecto. Yo sé cómo propuesta es esa. Yo creo que ir buscando escuelas de cuadros, de gente que sepan, encontrar gente, como dice usted, uno online, es un Cervantes, es un Mujerica, alguien que diga, ¿sabes qué? Esta persona la podemos ir poniendo y puede ser una atleta de calidad, con un centro de alto rendimiento, con escuelas de cuadros, no sé, de la manera que sea, pero de verdad rescatar esos talentos deportivos, porque nada más, en trabajo como deportista no obligamos. Perfecto. ¿Cuál más? Bueno, pues yo, yo más que propuesta personal, quiero hacer algo, pues para los jóvenes. Proponer que, que hayan espacios en donde podamos hacer esto, poder expresar lo que sentimos, poder expresar lo que tenemos en la cabeza. Porque si bien es una realidad que la gente adulta tiene a los jóvenes como juventud, es igual en experiencia, y eso no siempre es así. Entonces, que nos permitan, pues que podamos desempeñarnos, la verdad yo agradezco muchísimo que a mi corta edad me hayan permitido estar en la titularidad de un centro como es el CAT, que si bien uno va a defender, yo me siento como un pavo real ahorita, voy a defender lo que es, es el centro, es un lugar muy noble en donde se pueden hacer muchísimas cosas. Es un centro preventivo en donde podemos encontrar talleres de zumba, de música, de tamborileros, de piano. Cosas que lo tenemos tangible, lo tenemos ahí, que lo podemos aprovechar. Entonces yo quiero invitar también a la iniciativa privada que se pueda unir con nosotros de la mano, gobierno, iniciativa privada a invertir en estos lugares. Porque ciertamente tenemos la infraestructura, pero no está al 100%. Tenemos aulas donde se pueden explotar, donde ustedes pueden llegar los emprendedores a sentir que es su casa, que pueden llegar a trabajar ahí, que pueden hacer lo que mencionaba con lo de la biblioteca. Entonces, pues invitar también a la iniciativa que vea el CAT, que vea el centro y que aprovechen a destinar también un recurso en apoyarnos. El Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño es un lugar hermoso, totalmente noble. A mí me encanta. Y podemos hacer muchas cosas. También tenemos pláticas preventivas de embarazo, de drogadicción, que si bien es una realidad que tenemos. Entonces tenemos todo eso, pero pues también nos hace falta también el apoyo. Entonces, obviamente el gobierno pues con lo poco que tiene lo va jalando y estirando para todos, para todas las dependencias. Entonces invitar a la ciudadanía también, si hay alguien que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que quiera invertir en las instalaciones para adecuarlo, para todos los jóvenes que quieran llegar, adelante. Saben que tienen ahí una infraestructura y que van a tener su casa y que a todos los jóvenes están invitados a ir. Hay muchas clases, hay muchos talleres que a mí me encantaría que estuviera rebosado. Hay Zumba también. Tenemos un gimnasio que si bien está... ¿Dónde está ubicado? Está en Avenida Méndez, en frente a la Universidad UNIT. Ahí está el centro, lo que antes era el Salón Estrella. Así lo que... Está súper céntrico. Está muy céntrico. Yo voy a ser el primero en tomarte la palabra, porque nosotros nos metemos también a la iniciativa. No, no, hombre. Nos metemos... No, nada de eso. Nos metemos también mucho en el ánimo de ayudar a los jóvenes. Aprendimos mucho de personas como las que están aquí el día de hoy. Y bueno, por allí nos hemos metido en las escuelas a estar fomentando cuestiones de liderazgo, de emprendimiento, de valores, de derechos humanos. Ya te voy a buscar, ya te comprometí aquí en Alaya. Te voy a buscar para que hagamos equipo. Y bueno, lo que tú decías, la sociedad tiene que hacer algo para que también vayamos ayudando a que ustedes como institución sigan sobre la brecha que es la adecuada. Vamos a cerrar con Katia. Katia. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya en la parte de la conclusión, les dije hace un momento una de las propuestas que estábamos trabajando, que era la escuela para padres, que pudiéramos implementar como parte de una asignatura, digamos, en las primarias. Yo creo que tenemos que entrarle, por lo menos, de kinder a prepa, ¿no? Sí, kinder a prepa. De alguna manera creo que esto pudiera ser parte de lo que comentábamos, de la prevención. Nosotros también, desde la inspectora de Hacienda, nosotros estamos haciendo una propuesta para la fiscalización eficaz de los recursos públicos, para que podamos aprovecharlo de manera mejor, pero además también a través de la tecnología que muy bien insiste, y lo escucho con atención, Ernesto, podamos aprovechar y darle claridad y transparencia al aprovechamiento de los recursos públicos. En materia de derechos humanos, igualdad de género, hemos trabajado en varias propuestas para ir combatiendo la violencia específicamente de género, que es uno de los problemas que enfrentamos como sociedad. Y, bueno, pues seguir trabajando de manera, digamos, responsable en la gestión y en la atención de temas que son asignaturas pendientes. Por ejemplo, el Centro de Atención para Mujeres, que es necesario e importante que haya una inversión federal, que nos dijo el fiscal que tiene que ver con un tema ahí jurídico, pero bueno, estar ahí para que las cosas ocurran y sucedan y sepan que estamos al pendiente porque urge este centro de atención. Y nosotros también nos hemos tratado de ir, de alguna manera, involucrando en la parte de energía. Yo soy una convencida de que las energías limpias son las energías... Y en el boom petrolero. Pero, pero, eso tiene un... Calucidad, hecha de calucidad, claro. Creo que ya pasamos la experiencia a Pérez. O sea, tuvimos un boom... Se refiere a la eólica, a la... A la energía solar, eólica, este, el agua genera energía. Entonces, poder ir, de alguna manera, generando condiciones de foros y apertura desde el Congreso para poder también ser como el vínculo en los diferentes sectores de gobierno y ponerlo en el centro del debate. Las energías limpias, que además, me parece que hacia allá tenemos que ir. He escuchado a varias compañeras y compañeros a hablar sobre el tema de los popotes, sobre el tema de los plásticos. Vaya... Y es una campaña que está en toda la... Sí, pero lo tenemos que... A ver, sí, nosotros tenemos que evitar esto. A toda costa. Tenemos que evitarlo. Digo, yo sé que es un tema gradual, es un tema de hábitos, y lo hablo desde el Congreso. O sea, si evitamos tener plástico, consumir plástico, vamos a contribuir en los supermercados, que era una... Tenemos que hacer una campaña con la que se acabó el juego. Y empezar primero con la basura en su lugar, y después, bueno, todo esto. Y fíjate que también, digo, creo que es parte de los temas, creo, importantes, relevantes y necesarios para poder, de alguna manera, ir avanzando. Y bueno, yo de verdad creo que este tipo de ejercicios, este tipo de encuentros permiten y enriquecen. Yo soy una convencida de que los parlamentos abiertos son la mejor opción para poder construir condiciones que permitan ciudadanía, entes públicos, de alguna manera, unificar visiones. Bueno, claro, nos despedimos, ya nos pasamos, creo que sí. Sí, no, hombre, yo, de entrada, porque somos jóvenes, y yo creo que si algo nos caracteriza como jóvenes es lo apasionados que somos, y sobre todo cuando se trata de Tabasco. El proponer, les agradecemos infinitamente a sus aportaciones. Gracias por el espacio, Ernesto. Bueno, yo nada más darle las gracias y decirle a todos los jóvenes que nos ven por la televisión, por los medios, el Facebook y todas las redes sociales, bueno, aquí está. Tenemos hasta el fin de mes para llevar nuestras propuestas. ¿Quiénes pueden ir? Todos. Este espacio, el día de hoy, tu espacio, tu voz, tus ideas fueron escuchadas aquí. Así que, llévenlas, platiquenlas, escríbanlas, y bueno, hagamos de un mejor Tabasco, ¿no? Como el mejor tan... Sí, la verdad, la verdad, la verdad. Y felicidades. Y felicidades. Es correcto. Felicidades. Muchas felicidades. Felicidades. Gracias. Ahorita a la salida nos vamos a... ¿a dónde? A Cosmolí. Es que ya hemos hecho una propuesta de fiesta. Bueno, ya nos vamos, ya aquí nos quedamos nosotros con la fiesta, así que muchas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, señores, bien. Buenas tardes. Muy bien. Gracias por ver el video.